Gracias, señor presidente. Bueno, es para referirme a los expedientes que estaba comentando el doctor Manito. Y hoy estamos a minutos de sancionar la modificación de la Ley Provincial Cuarta, número 68, la cual adhiera a la Ley Nacional 26485, que lo decía, de protección integral para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que ellas desarrollan sus relaciones interpersonales. E incorpora la adhesión a la provincia de las leyes nacionales 27501 de acoso callejero y la 27533 de violencia política. Primero felicitar la iniciativa de las y de los autores de los proyectos. Voy a referirme primero a la 27501. Esta ley dispone de la incorporación como modalidad de violencia hacia la mujer al acoso callejero. Este tipo de acoso consiste en las acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una persona que no quiere participar de esas acciones. Creo que no hace falta decirlo, pero a ninguna persona nos gusta que nos digan, que nos insinúen, que nos muestren cosas que no queremos. Aunque todavía existan quienes minimizan y hasta niegan este tipo de violencia. Bueno, a esas personas los invito a que miren a sus mujeres, a las mujeres de su familia, a sus hijas, que hablen con ellas y verán que la discriminación, el acoso en la calle o en los lugares públicos existe. E incluso puede acabar en una violación. Y es algo que se sufre a diario. Leía que de cada cuatro mujeres tres sufrieron acoso callejero. Y hasta me animo a decir o a pensar que de todas las que estamos acá de manera virtual, casi todas habrán pasado al menos una vez en su vida por esta situación desagradable que causa intimidación, degradación, humillación, ofensa. Está claro, señor presidente, que un piropo forma parte del acoso. Nosotras tenemos derecho de circular por la vía pública libremente. Tenemos derecho y ese derecho debe ser garantizado. El acoso sexual callejero debe ser castigado porque afecta la dignidad y los derechos fundamentales de la persona que está siendo acosada. La persona acosada sufre en ese momento un ataque a su libertad, a su integridad y derecho de libre tránsito. Entonces, el acoso callejero no es inofensivo. No es cierto que son solo palabras que a nadie le hacen daño. La verdad es que, espero ser clara en esto, es que a las mujeres no nos gusta que nos acosen. Por eso celebramos esta adhesión. Y ahora, señor presidente, quiero referirme a la otra ley, a la 27.533, de violencia política. Bueno, esta es una ley que viene a reivindicar la lucha femenina en cuanto a la ampliación de derechos en materia de género. Reconocer la violencia política en las mujeres y es una deuda histórica de la democracia con las mujeres de la política, con las que ocupan cargos públicos y sobre todo con las militantes de los partidos políticos. Nosotros acá estamos dando un paso importantísimo en el camino hacia una vida más justa, equitativa y libre de todo tipo de violencia. La violencia política por años nos anuló, nos puso traba, nos dejó en desventaja, porque este tipo de violencia es el que contribuye e impide nuestra participación política y vulnera nuestro derecho a una vida política libre de violencia y nos quita el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con nuestro compañero Aarón. Y cuando hablo de obstáculos, de desventajas, no podemos desconocer que las mujeres en la política tuvimos que salir a pedir una ley para poder respetar la paridad política en el ámbito. En un ámbito donde persistía la discriminación contra las mujeres y el camino siempre estaba a cuesta arriba, cuando queríamos ir por esos lugares que nos correspondían. Para no extenderme, tenemos un voto joven y también tuvimos que pedir en su momento el cupo femenino, que fue un techo imposible de cruzar, por eso viene la paridad. Y esta ley de violencia política viene a tipificar este tipo de violencia que se constituyó en un obstáculo común para las mujeres que participamos en la actividad pública. Sabemos que si hablamos de violencia hacia las mujeres existen muchas formas, la física, la verbal, la económica, la psicológica y más. Pero para avanzar en la lucha para erradicarlas tenemos que empezar a reconocer los tipos de violencia que nosotros sufrimos en el transcurso de nuestra vida social y en el desempeño profesional para pensar en construir un mundo con una equidad real. Hablar de esto y legislar sobre esto, que muchas veces pasa desapercibido o por desinformación se minimiza o se naturaliza a las costumbres de la política, es un gran avance para la actualidad. Cuando hablamos entre nosotras, es verdad que a todas nos pasó. Por eso, todas las mujeres de la política alguna vez hemos sido víctimas de este tipo de violencia. Por eso celebramos que esta Cámara tome estas decisiones tan claras que coinciden con nuestro accionar y van más allá de lo discursivo o de la letra muerta en un papel. Cobran vida convirtiéndose en derechos y más allá de que nosotras vamos dando la pelea, no podemos dejar pasar que en la renovación tenemos una clara conducción con el compañero Carlos Rovira, que jamás desoyó nuestros reclamos, sin miedos, sin prejuicios, respetando las diferencias y la diversidad. Siempre tomó nuestras propuestas y nos ayudó a convertirlas en más derechos para nosotras. Como con la paridad, que fue el gesto y la decisión política más grande de nuestro conductor con todas las mujeres de la provincia. Con estas leyes vienen a reconocer una problemática que por años estuvo latente y hoy se manifiesta en la necesidad de revertir situaciones que contribuyen con las desigualdades históricas que siempre estuvieron. En una balanza que no se inclinaba nunca a nuestro favor. Como diputada de la provincia, la verdad que siento orgullo de ser parte de este cuerpo legislativo que va otorgando derechos, que defienden las luchas femeninas y sin dudas nos ajusticien. Las mujeres de la política no necesitamos que nos cuenten porque lo vivimos. Y sin pretender ser autorreferencial, yo también sufrí violencia. Y no solo por parte del mundo de la política, sino también de pensamientos retrógrados, misóginos de gente de la comunicación. Las mujeres somos grandes guerreras porque tenemos ese gran desafío de pasar esos obstáculos como sea, para demostrar que una es capaz, que valemos por lo que somos, por lo que sabemos y por lo que somos capaces de construir. Entender eso de que el poder no solo se comparte en la construcción, sino en el ejercicio, que lo digo siempre, porque así como estamos para ayudar a construir, queremos también ser parte del ejercicio. Que los debates políticos no son solo para los hombres, no es exclusivo de los hombres, sino que también son para nosotras. Avanzar sobre los prejuicios, sobre los estereotipos instalados culturalmente, no es tarea fácil y no es para cualquiera. Porque no todos ni todas soportan. Hacer entender que esas barreras obstaculizan nuestra inclusión activa en la vida política. Considero que en la actualidad, si realmente queremos cambiar las reglas del juego, es muy importante proteger la democracia paritaria. Y con esta ley, considero que vamos a poder tener un control exhaustivo sobre su cumplimiento y tipificar la violencia política en este instrumento que nos viene a amparar. Ya que ninguna mujer que desea participar de la vida política debería tener que enfrentar estas reglas instaladas o las presiones. Lo debe hacer de manera libre, lo debe hacer de manera natural y tranquila. Por eso, señor presidente, las mujeres de la política, una vez más, le decimos gracias a usted y a todo el Pleno por reconocer este tipo de violencia y por acompañar al avance de la mujer en la política. Porque estoy segura de que usted, como todos los que acompañan, entienden que esta sociedad en todos sus aspectos se construye de a dos. Muchas gracias. Diputada Franco Rosana.